Soy consciente de que este video no va a tener muchas visitas, lo sé, pero a mí no me interesa porque sé que las pocas personas que van a ver este video van a salir ayudadas de acá. Hago este video porque hace poco fui a visitar a mi prima, que ella también tiene un iPad, y cuando vi su Apple Pencil original de primera generación, dije, me lo prestas a ver qué tal es. Me compré el iPad para en algún momento actualizar y comprarme el Apple Pencil, pero nunca lo terminé haciendo, y cuando lo probé, el de mi prima, la verdad es que me sorprendió mucho porque funcionaba muy bien, la letra me salía exactamente igual a la que hago en papel, y era muy cómodo para hacer figuras geométricas, por ejemplo, o resaltar textos de una forma mucho más rápida. Entonces ahí dije, bueno, tengo que comprarme un Apple Pencil, entre comillas, porque cuando me fijé lo que salía un Apple Pencil original, dije, ni en pedo gasto esta cantidad de dinero. Entonces empecé a buscar alternativas, y ahí fue cuando se me prendió la lamparita, y dije, tengo que hacer un video de mostrando el Apple Pencil, Apple Pencil, entre comillas, más económico que se pueda encontrar en Mercado Libre. Así que vámonos a Mercado Libre y vamos a ver qué encontramos, vamos a comprarlo, y vamos a hacerle una review y mostrarles qué tal funciona. Bueno amigos, buscamos lápiz óptico en Mercado Libre y tenemos muchas opciones, y podemos ver que hay opciones por $2,800 pesos, lo cual es muy barato. Estamos hablando de pesos argentinos menos de $10 dólares, y estamos viendo ahí un poquito lo que es la calidad, y no se ve muy confiable que digamos... Bueno, tenemos uno de menos de $1,000 pesos, gente, estamos hablando de un lápiz óptico de $2 dólares. Pero no, esto me parece demasiado, gente. Les mentí, les mentí, no voy a ser el comprando el lápiz óptico más barato, sino el que voy a comprar es este de acá, que ya he encontrado. Que dice lápiz óptico capacitivo super fino con rechazo de palma. ¿Por qué este modelo en específico? Porque estuve investigando y este modelo es específico para iPad. Entonces yo creo que un modelo que se centre en un mercado en específico va a tener mayores cuidados que un producto que es para todo, ¿no? Para todos los productos, ya sea para una tablet Android, para una tablet de Amazon, para una Huawei, lo que sea. En este caso es solo para iPad, me sale menos de $10,000 pesos, que en dólares son más o menos unos $20 dólares aproximadamente, un poquito menos capaz. Como verán, tiene una lucecita azul que nos marca si está cargada o no. Tiene una punta de reemplazo y, bueno, al tocar arriba y abajo se enciende y se apaga. El cuerpo es de aluminio, así que parece bastante interesante. Vamos a comprarla y vamos a ver qué onda. Bueno amigos, probablemente esta sea la peor review que van a ver en su historia. La cosa es que se me rompió el trípode de la cámara, así que estoy grabando con una sola mano y voy a tener que hacer el unboxing con una sola mano. Bueno, lo quiero hacer en tiempo real, además, tipo viéndolo con ustedes mismos. Desde el vamos les quiero mostrar que el lápiz, que no tenía nombre en el título en Mercado Libre, el modelo es Stylus Pen. Acá tenemos básicamente lo que es el packaging, muy barato el packaging. Tenemos acá el cable que viene suelto y viene así lo más. Y bueno, acá tenemos lo más interesante. Vamos a ver el lapicito en cuestión. Acá lo tenemos al lapicito, completamente blanco. La entrada USB-C, ahí la tenemos. Por acá tenemos lo que vendría siendo la punta, ahí está. Y poco más, ¿no? En teoría, con el botón de acá, tipo tocando la parte superior, lo vamos a prender. Vamos a ver si vino con carga, porque muchas veces viene sin carga. Ahí está, mirá. Lo prendimos, ahí se prende la luz azul. Y ahí lo apagamos. Así de sencillo es. Esto en teoría viene con puntas de repuesto, según lo que leí, y ahí las estoy viendo. Con una sola punta de repuesto, creo, ahí está, como verán. Acá tenemos una puntita de repuesto. Esto es a rosca. Por supuesto que nos trae un manual de usuario, que es muy bueno, porque sin lugar a dudas que no sabía cómo conectarlo. Al no ser original, tenemos que ir a las configuraciones de nuestro iPad. Y tenemos que desactivar la opción para que solo funcione con Apple Pencil. Y luego tenemos que prender el Bluetooth, porque funciona por Bluetooth. Y ojo, porque dice que es compatible con... Es magnético. Vamos a probar eso, porque pensé que no. Pensé que solo los originales eran magnéticos. Y ahora la verdad que tengo muchas ganas de probar esto. Y bueno amigos, acá tengo mi iPad. Vamos a probar esto. Acá tenemos el Apple Pencil, entre comillas. Y por acá abajito tenemos lo que vendría siendo el lugar donde iría unido magnéticamente el lápiz. Vamos a ver. Ok. 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 Ok, ok, ok. Esto es épico. Esto es épico. Ok. Esto es muy bueno. Pensé que esto no era posible con lápices que no fuesen de Apple. Miren como lo agito y no cae. Miren como lo agito y no cae. No, no, no. Esto es muy bueno, gente. Y bueno amigos, voy a destinar estos últimos 3 minutos del video a mostrarles el funcionamiento de este lápiz óptico de marca Stylus. Acá tenemos básicamente lo que es mi lápiz. Vamos a prenderlo. Ahí. Ahí está prendido. Lucecita azul. Y acá tenemos mi iPad. Les quiero mostrar si está apagado. No lo podemos usar. Apenas lo prendemos ya el iPad lo toma y lo podemos usar de la manera que queramos. La aplicación que estoy usando como la mayoría de las personas para usar apuntes es GoodNotes. Desde ya les voy a comentar que lo he usado solo para tomar apuntes universitarios. No lo he usado para dibujar así que mi experiencia en ese sentido no se las puedo contar. Pero en lo que respecta a apuntes les voy a dar un feedback muy, pero muy, pero muy bueno. En mi caso lo he estado utilizando para dos materias. Para arquitectura de computadoras que es esta de acá. Y para la materia sistemas de información 2. Les quiero mostrar primero que nada. Estos fueron mis primeros apuntes. Pasé todos los apuntes que tenía en papel a apuntes digitales con este lápiz. Les quiero mostrar. Estos fueron mis primeros apuntes que no estaba acostumbrado. Cuesta capaz que una o dos páginas acostumbrarse. Esto lo hice el primer día que me llegó el lápiz. Y es bastante horrible. Pero después, de hecho esto lo hice así nomás. Sin utilizar figuras ni nada. Porque después nosotros acá llama costumbre. Y como verán podemos hacer cositas más bonitas. Podemos copiar cuadros que hace el profesor o que muestra en pantalla. De una manera mucho, pero mucho, pero mucho mejor. Mucho más prolijo. Mucho más lindo. Mucho más legible. Como verán queda todo mucho más bonito de esta manera. Algo muy bueno también. Que es muy, pero muy, pero muy bueno. Y algo que no podemos hacer en papel ni en pedo. Es lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos. El profesor muestra un ejemplo en clase graficado. Nosotros podemos hacerle screenshots. Si sube los powerpoint a la clase. Y podemos escribir por encima. Esto es algo muy, pero muy, pero muy bueno. Como verán escribimos por encima. Y también podemos hacer figuras geométricas muy, pero muy fácilmente. Como verán esto. Todas estas cosas y lo queremos hacer en papel probablemente nos salga peor. Probablemente cueste más leer y ese tipo de cosas. Voy a crear una nueva pestaña, una nueva hoja para que vean ustedes mismos lo bien que se ve. Yo en mi caso uso hojas cuadriculadas casi siempre. Y les voy a mostrar como me sale la letra para que vean. Voy a escribir por ejemplo acá. Hola. Estoy con color rojo. Vamos a poner ahí. Yo lo suelo ajustar al tamaño de la ventana. Y vamos a escribir. A mi la letra me sale específicamente igual como me sale en papel. Ahora estoy medio incómodo para escribir por el hecho de que estoy un poco alejado. Para que la cámara lo capte y ese tipo de cosas. A mi personalmente la letra cursiva me sale mucho, pero mucho mejor. Como podrán ver, me sale como más bonita, no sé. A la hora de tomar apuntes tomo apuntes muy rápidos. Pero bueno, lo que es escritura, las letras probablemente les salga igual con este lápiz óptico. Por más de que no sea original y todas esas cosas. Lo mejor de todo son las figuras geométricas, ¿no? Si queremos hacer un cuadro que muestra el profesor o si queremos tomar apuntes de manera más linda. Hacemos un cuadrado feo así. Y nos queda un cuadrado hermoso. Hacemos un círculo feo así. Bueno, en este caso me lo tomo como un cuadrado. Hacemos un círculo así y nos queda el óvalo perfecto. Esto es muy bueno. Lo mismo pasa con los triángulos. Lo mismo pasa con las líneas. Si queremos una línea recta, si queremos una línea curvada. Queda excelente. Y esto es muy bueno para tomar notas en tiempo real sin tardar mucho. Y que nos quede prolijo. Porque si queremos hacer este tipo de cosas en papel, lo más probable es que tardemos y que quede bastante feo. Así que esto es muy bueno. Después en lo que respecta a resaltados, podemos resaltar muy fácilmente el texto. Si queremos volver para atrás, podemos borrar y podemos volver a escribir. Si algo no nos quedó prolijo o ese tipo de cosas. Tenemos un montón de configuraciones. Yo todavía no le saqué el máximo potencial porque lo que hago yo es muy básico. Es solamente tomar apuntes. Pero bueno, otra de las funciones que utilizo muchísimo es la de agregar imágenes. Hay un montón de apuntes que podemos rellenar desde internet o con fotos que nos provee el profesor o la universidad. Entonces la podemos ir agregando y podemos ir escribiendo por encima. Por ejemplo, hago una flechita acá. Y le pongo te amo. Genio. Un corazoncito. Y le hago muchos corazoncitos acá a Messi. La verdad es que es muy bueno. Yo creo que lo recomiendo completamente este lápiz óptico. Creo que vale completamente la pena la compra. Lo que quieren es un lápiz económico para tomar apuntes para la facultad o para el colegio. Si lo que lo quieren es para dibujar, ahí yo les diría que busquen otra review. Porque no lo uso para eso y no sabría decirles si vale la pena o no. Pero en lo que son apuntes, les quiero mostrar cuando estoy en la facultad. Los apuntes están bastante bien. O sea, se ven bastante bien. Se ven bastante claros. Yo creo que no me puedo quejar de cómo se ve. Se ve bastante prolijo. Si lo compran, considero que no los va a defraudar. Así que de mi parte tienen el visto bueno. Les recomiendo la compra. Es un producto muy, pero muy, pero muy interesante por el precio que tiene. En fin, no tengo mucho más para decir. Si tienen alguna consulta, me la pueden dejar en los comentarios que no voy a tener ningún problema en responderla. Si el video les gustó, dejen su like, compartanlo si pueden y suscríbanse al canal que a ustedes no les molesta. No les tarda nada. Es tan solo un clic y a mí me ayuda un montón. Dicho esto, me despido. Yo soy Tommy y nos vemos en un próximo video.